Quiero contarle a todos Quiero contarle a todos Quiero contarle a todos Lo que a mí me sucedió Cuando iba por eso lo digo Venga lo que me pasa Y va caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y polaco Y a mí me quería robar Me roba, me roba el oso polo Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polo Allá por el norte de Veracruz Para los bolarelos Vuelo Antonio Vuelo de Catepec Santos Antonio Germán Me roba, me roba el oso polo Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polo Me roba, me roba el oso polo